He de condenar a la señora Joana Elizabeth Barreto, a la señora Daniela Analdonza O'Grande y a los señores Pablo Gerenice O'Grande y Daniel O'Barco Barreto, de más ratos, durante la presidencia de cárcel, por los delitos de robo, un hecho y seis hechos caracterados como gusto, conforme al artículo 164 del artículo 161 del Código General, con lo 45, motores responsables de los mismos, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, con la siguiente regla de conducta, primero la de constitución de Cediza Pica, que es la que no podrán asustarse y mudarse por más de 30 días sin previo conocimiento de autorización, después competente, segundo, abstenerse y descomunicarse por cualquier medio o acercarse al negacionamiento de las víctimas, tercero, abstenerse y abusar de descoces interna, abusar de bebidas alcohólicas, cuarto, no cometer nuevos hechos delictivos. Relaciones del comienzo de la motocicleta marca Covertrack, 150 centímetros cúbicos, con el dominio AO48KPU, de color blanco con asiento de color negro, motor marca Covertrack, número ZS163FMJ8H506KPU, de color número 8CDJCKLOOHA032572 y da todo correspondiente en su víctima, entiendo que en el mismo procedente, atento de que, conforme a la imputación, se trata de un medio utilizado para la consecución del vehículo, sin perjuicio de la reserva manifestada por el señor Piper, quien era lo que se llama, y los recursos o los advocatórios oportunamente que consigue necesaria la discusión. Sí, doctor, ¿quién hizo reserva, señor juez? El señor, el señor, el señor, el señor, disculpe, sí. No, la reserva de efectos de tomas que, conforme a contar en la audiencia. Aclaro, si bien no se ha manifestado, pero conta que se han notificado todas las víctimas de las causas en las que se ha reglado el acuerdo, contan las notificaciones correspondientes, pero, en el final, ninguna ha asistido a la presenta audiencia, por lo que se ha cumplimentado con lo exigido por nuestra legislación en cuanto a dichas cuestiones. Más allá de que, conforme el escrito, el señor fiscal previamente ha notificado a la víctima del presente acuerdo. Bien dicho esto, entonces, y no siendo para más, se liberará la comunicación medio rigor, vamos a repositorizar la presentación.